Muy bien, continuamos en AgriTotal TV, estamos en este evento de Monsanto, ahora nos acompaña Adrián Vilaplana, él es director de Asuntos Corporativos de Latinoamérica Sur. Bueno Adrián, la verdad que nos sorprendió bastante hoy el planteo que hicieron, esto de decir, bueno, hemos cometido algunos errores y vamos a subsanarlos, vamos a hablarle de otra manera a la sociedad. A mí me gustaría ver con vos cómo, si esta situación en la que está viviendo el sector hoy, y Monsanto particularmente, se replica en otros países de la región y quizás en Estados Unidos. Bueno, la agricultura en nuestra región es una actividad muy importante, tanto en Argentina como en Brasil, Paraguay, Uruguay, es una actividad sumamente importante, de la mano, junto con el crecimiento de la agricultura, ha sido necesario trabajar tanto para Monsanto como para el resto de las empresas en las buenas prácticas agrícolas, en dar información confiable y válida, y sobre todo trabajar de cara a la opinión pública, para explicar cómo es el modelo agroindustrial moderno y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para que un modelo sea sustentable y exitoso en el tiempo. Dentro de lo que tiene que ver con las críticas, los cuestionamientos, hasta quizás en algún punto de los ataques que sufre el sector, ¿crees que en Argentina se está viviendo alguna situación particular, extraordinaria, o es algo que puede suceder o que sucede en varias partes del mundo? Yo creo que en Argentina lo que sí está pasando, y hay que tenerlo en cuenta y hay que pensar en eso, es que hay una necesidad de debate y una necesidad de generación de información y de generar un debate intenso muy grande, tal vez con más intensidad que en otras partes del mundo, aunque estos debates se dan en todas partes, pero en Argentina ha empezado a surgir un planteo sobre el modelo agroindustrial y agroexportador que el país tiene, que es necesario llevarlo a una discusión racional y a una discusión técnica y al mismo tiempo de sentido común para que el común de la sociedad o la comunidad en su conjunto entienda qué es la agricultura moderna, cómo se hace y cuáles son las formas de hacerla de manera sustentable y cuáles son las buenas prácticas agrícolas que hay que aplicar, porque de nada sirve tener la mejor tecnología, tener los mejores estándares de calidad desde el punto de vista de semillas, desde el punto de vista de productos que se utilizan, de insumos para el sector agropecuario, si no se hace un buen uso de esos. Entonces es muy importante trabajar en eso y al mismo tiempo tener la discusión sobre cuáles son las mejores maneras de hacer agricultura para que sea sustentable en el tiempo. Bueno, en este sentido, ¿qué rol juega el Estado? Y el Estado no solo como Poder Ejecutivo, sino como legisladores, o sea, uno generalmente se encuentra con algunos proyectos de ley bastante chocantes, como las previsiones de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo creés que puede jugar el Estado en este cambio, en esta bajada quizás, o en esta muestra de lo que es la información de cómo funciona el sistema productivo? El Estado tiene un rol esencial, fundamental. El Estado debe, y de alguna manera está empezando a suceder, regular la actividad de manera tal que dé tranquilidad a los habitantes, a los ciudadanos, sobre cuáles son las prácticas adecuadas o correctas. Evidentemente, para que esto suceda, el legislador se tiene que informar y la responsabilidad de que el legislador se informe es una responsabilidad del propio sector agropecuario. El propio productor es el que tiene que asesorar, dar información, explicar, las empresas proveedoras de insumos, las empresas de maquinarias. Con esa información, luego el productor, perdón, el legislador, tiene que tomar una decisión o tiene que reglamentar de acuerdo a un estándar o de acuerdo a una recomendación basada en una recomendación técnica sólida y concreta. Lo peor que nos puede pasar, y que en muchos casos ha pasado, es que el legislador termine tomando decisiones sin respaldo técnico, basado en el temor que pueda haber en la gente, legítimo temor que pueda haber en la gente, pero si no lo basa en una decisión sólida con información técnica, se pueden cometer errores. Así que yo creo que el rol del legislador es cada vez más importante y va a ser cada vez más importante, y la responsabilidad de las empresas es trabajar en eso. Muy bien. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. No hay por qué, un placer. No hay por qué.